Y seguimos hablando de esta Liga de Naciones de la CONCACAF, justamente este día ya comienzan a definirse los Juegos de Vuelta, las series de Liga de Naciones de CONCACAF. Una de esas llaves es entre Panamá y Costa Rica. Compartimos en la previa del partido de este lunes reacciones por parte de sus directores técnicos, Thomas Christensen por parte de Panamá y también Gustavo Alfaro por la selección costarricense. Quedan 90 minutos mañana, partido difícil con un equipo que viene a mejorar futbolísticamente y con el leer resultado y seguro que lo van a hacer porque es un equipo que tiene calidad y nos puede llegar a someter. Se tiene que jugar, hemos visto situaciones peores donde se ha remontado, la Champions del 2004 entre Milán y Liverpool, ahí se metió 3 goles en 45 minutos, que iban 3 a 0 el Milán, Liverpool metió en la segunda parte 3 goles y al final ganaron la Champions. Y es lo que no puede pasar mañana, que al principio del partido de Costa Rica meta un gol, una expulsión tonta y se metan en el partido. Ahí tenemos que controlar los tiempos y todo lo que envuelve este partido. Bueno, ayer mismo en el entrenamiento tuvimos a todos disponibles, pensábamos que íbamos a dejar a alguno de ellos recuperándose, pero hicieron el trabajo al 100%, así que hoy van a estar todavía mejor. Esta mañana dijeron incluso que ya no tenían ningún síntoma en absoluto y el planteamiento de Costa Rica, si van a volver con línea de 5 o seguir con 4, si van a ir con 2 puntas, 3 puntas o 1 en un repliegue más defensivo o ofensivo, eso lo veremos mañana. Nosotros, insisto, obviamente los riesgos estaban, tomar un equipo en esta situación y en este contexto, si uno mira un año para atrás, Panamá estaba por detrás de Costa Rica y cuando uno miraba el ranking FIFA, Panamá estaba arriba de Costa Rica y si venía de ganarle 3 partidos de manera consecutiva, era porque ya estaba marcando una tendencia. Entonces yo creo que hay cuestiones que se tienen que replantear más allá de la coyuntura propiamente dicha que es la del partido en sí mismo. Obviamente que teníamos una eliminatoria que era compleja, que era difícil, que obviamente no era el resultado que esperábamos ni mucho menos, pero lo que nosotros tenemos que fijarnos es en lo que hacemos nosotros y fundamentalmente las cosas que no hicimos bien y las cosas que en definitiva son perfectibles, porque cuando analizamos los planos también nos superaron el plano físico, entonces hay cuestiones también que por más que quiera no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Y a lo mejor estos chicos con dos años de competencia, estos chicos no tengo duda de que van a tener un crecimiento notable y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de conseguir. Ojalá lo podríamos conseguir dando vuelta al resultado y todo lo demás, pero yo lo que quiero es una evolución del equipo, yo lo que necesito es una evolución del equipo y tener claro cuál es el norte y tener claro que todas las decisiones están orientadas hacia ese camino. Y eso creo que en definitiva es la clave de todo esto. Y si estoy acá es realmente porque creo que es posible. Ahora, eso necesita su tiempo, no hay magia, es una maduración, es ensayo, es prueba, es error, es corrección del error, volver a probar, volver a insistir, ir achicando el margen de error. Y aquí están justamente los partidos de cuartos de final, de vuelta para hoy Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Panamá ante Costa Rica y para mañana Canadá frente a Jamaica y México recibiendo a Honduras. Hablando de las declaraciones de... bueno, antes vemos la serie histórica entre Panameño City y Conecta. 55 partidos disputados, 26 triunfos para Costa Rica, 15 triunfos para Panamá y 14 empates. Ahora, de esos 15 triunfos, lo más destacado es que el conjunto panameño ya suma cuatro victorias consecutivas ante Costa Rica en todas las competencias, incluyendo, claro, la del partido de ida de esta llave de cuartos de final. Algo así como que los tienen ya de contrato, ¿eh? Cuando viene Costa Rica le ganamos, dicen los panameños, en los últimos, en los más recientes cuatro enfrentamientos. Te contaba sobre las declaraciones del profe Cristian Senke, que en el ambiente latinoamericano le hubieran dicho, profe, deje de llamar, la mala suerte, porque dice, no hay que confiarse, dice, ¿qué tal si nos marcan un gol y después viene una expulsión tonta? Dice temprano, yo, deje de llamarlo, profe, así le dirían, ¿eh? Así le dirían, no vaya a ser que lo suceda mañana, ¿eh? Le marcan el primero y después una expulsión tonta y cambia completamente el panorama. Ey, pero ya en serio, futbolísticamente hablando, Panamá llega en una condición espectacular. Correcto. Producto del trabajo y la consistencia, ¿eh? Correcto. Si no hay sorpresas, Panamá debería clasificar a las semifinales de esta Liga de Naciones y a la Copa América. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.